Estoy convencido que mientras no se detenga el saqueo al erario que cada desvío produce, los ciudadanos tendremos que contribuir para que las obras que hacen falta para ayudar a los más necesitados se lleven a cabo. Por ello me uno a la campaña Invencibles, poniendo a la venta el recorrido de la Maratón de Guadalajara a celebrarse el próximo 11 de noviembre. La intención es reunir $42,195 pesos, es decir, un peso por cada metro de los que consta la prueba, para contribuir así al esfuerzo para conseguir el dinero que falta para la construcción del albergue Nariz Roja, una organización de apoyo a los niños con cáncer. Hace 30 años el cáncer influyó en mi vida, este es un buen momento para correr intentando hacer un poco más que tener en mente y en las oraciones, que ayuda mucho por cierto, a los que no pueden hacerlo. $42,195 no es un límite, que se logre recaudar más de lo que pueda correr, ayudará mucho a que otros continúen su lucha para intentar sobrevivir al cáncer. Sin duda, luchar contra el cáncer es mucho mayor desafío que correr una maratón. Soy Gustavo Gallegos y anticipadamente agradezco mucho el ayudarnos a llegar a la meta.